El manejo presupuestario de la Convención Constitucional sigue siendo foco de tensión entre la mesa del organismo con el gobierno, luego de que se conociera la semana pasada que ya se habían comprometido 2.200 millones de pesos. Polémica que suma un nuevo capítulo ahora sobre el servicio de cafetería. Por ejemplo, el servicio de café, que tenía una suma absolutamente exorbitante de 2 millones de pesos diario, y eso decimos cortarlo la semana pasada. En Teletese Noche, el vicepresidente de la Convención apuntaba nuevamente a los contratos licitados anteriormente por Las Express. Desde el gobierno salieron a responder. El vicepresidente comete una imprecisión, porque la mesa nunca nos pidió terminar un servicio. Ese servicio terminó solo porque esa parte del contrato del proveedor que está haciendo otros tipos de servicio en materia de café se acababa. Y la respuesta del Ejecutivo no quedó ahí. Afirmando que hubo nuevas peticiones de los constituyentes a través de la mesa. Cuando esa parte del contrato con el proveedor vigente se acabó, nos pidieron de inmediato tener un sistema no solo de café, sino que de brancha. Pero el estándar es similar y, desde luego, eso no se ha abaratado. Versiones encontradas en una polémica a la que se suman los constituyentes. Mire, yo creo que la mesa tiene asuntos más importantes que preocuparse del costo de un café. Por eso hay comisiones, habrán auditorías que se hacen. Hay muchas cosas mal gastadas y que ahora le dicen a la mesa que es la responsabilidad de ella. Es la responsabilidad exclusiva del gobierno el haber hecho las cosas mal. Controversia que se suma a la inquietud de los constituyentes sobre las condiciones para su trabajo. Tema que expuso la presidenta de la convención, Elisa Loncón. Hemos tenido algún ofrecimiento donde tener un lugar donde ir a comer, por ejemplo, porque es fundamental. Aquí la gente ha bajado de peso, fíjese. Se dijo que íbamos a tener a disposición nuestra el Palacio Pereira. No cumple los estándares mínimos de funcionamiento para cualquier convencional. El mirar como que no hay condiciones para el trabajo me parece injusto. Lo importante es que, en el fondo, la mesa pueda acoger la solicitud que hizo el gobierno hace bastantes semanas atrás de tener una instancia de coordinación semanal. La secretaria ejecutiva de la convención acudió a la subcomisión de presupuestos para detallar gastos y hacer una proyección de estos en medio de críticas cruzadas respecto a los recursos destinados al organismo que inició su trabajo hace cuatro semanas.